¿Dar de una vez la primera nota? Por favor. Porque si la gente no se enteró lo que pasó entre la Chama y Sebastián Lizarzaburo, con esta nota se van a enterar. Vamos a verla. ¿Usted recuerda estas imágenes que emitimos ayer? Si la respuesta es negativa, hagamos el trabajito de hacer memoria. Esa parejita que sube raudamente a ese moderno auto son Sebastián Lizarzaburú y la Chama Alessandra Méndez. Aunque para tener una mejor idea, veamos otra vez con mayor detenimiento esas imágenes. Efectivamente, se trata del popular hombre roca y la venezolana que apodan la Chama. Ambos populares personajes de combate que justamente fueron vistos saliendo juntos el miércoles pasado tras concluir la edición del reality. Y como aquí no queremos ser mal pensados y especular sobre un romance donde quizás no lo hay, mejor preguntémosle a los involucrados quién es mejor que ellos para aclarar el panorama. Nos sorprendió ver unas imágenes tuyas. ¿Pudiste verlas con Sebastián? No, no las he visto. ¿Cuáles? Ahí no se ve la cara. Ahí no se ve la cara. Ahí no se ve la cara. No, yo no soy. No, yo no soy. No, yo no soy. Allá parece que nuestra querida Chama sufre de pequeñas lagunas mentales y no es capaz de recordar lo que hizo un día anterior. Él es Sebastián. ¿Cuál? Él es Sebastián. No, ahí no hay nadie. No, yo necesito lentes, no me los traje. No, yo necesito lentes, no me los traje. No, yo necesito lentes, no me los traje. Estoy aquí en el programa. Estas imágenes son de ayer, en todo caso tú no eres esa persona. No. No, no. Tampoco es Sebastián. Es que no veo bien, no veo bien, no veo bien. Probablemente no quiera recordar y apela al clásico Yo no fui, aunque las evidencias digan exactamente lo contrario. Salieron unas imágenes. Sí. Esta. ¿Qué es eso? ¿Te vieron ayer saliendo con la Chama, tomados de la mano como puedes ver? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que estábamos apurados porque era cumple de poli y... ¿Y vimos la foto que de ahí donde veis? Me agarró de la mano para ir rápido al carro, para no llegar tarde. ¿Pensas que te jalas y se ve? Ven, ven, apúrate. Igualito, así es, sí. Ah, ya, ya estaban apurados. Así era la cosa. Disculpenos, chicos. Ustedes saben que somos un poquitito mal pensados. Ya te dije, simplemente estamos llegando tarde al cumpleaños de poli y le agarré la mano para no llegar tarde, nada más. Mejor hagamos la corta porque jugando a la ironía se nos va a pasar el tiempo. ¿Has especulado que hay una relación entre usted? ¿Quién mejor que tú para afirmarla o desmentirla? No, siempre se especulan cosas. Imagínate, estamos acostumbrados a que la gente especule, pero no, no. Tu ex pareja, la conductora, pues, del programa donde trabajo dijo que sospechaba algo. Sí, no, por eso te digo, en realidad, o sea, creo que la gente a veces, este, en general malinterpreta un poco el tema de amistades, y no general malinterpreta un poco el tema de amistades, y no general malinterpreta un poco el tema de amistades, y no... O sea, es que la gente también en las redes siempre ve una foto con alguien y ya dicen que son pareja y todo, o sea, en realidad, nada, yo con la chama... Bueno, la chama optó por hacerse la desentendida, y el caballero salió a decir que el tema no pasa de una simple amistad. Valdría decir que se trata de una amistad un poco sospechosa, tal como lo dijo la propia Andrea San Martín ayer en el programa. ¿No? Instinto, ¿no? Instinto de mujer. Como que dije, no sé por qué... Ya no dejaba a Karen al asalto, que está acercionada. No sé por qué me... Dije, tipo, cuando nos fijamos lo de André y Poli, y así, igualito, sentí lo mismo por ahí, pero dije, no, no sé, pues no... ¿Qué viste de Sebastián y la chama? No, no sé. Fue algo que me... Como que, ¡tim! Se me metió y dije, ¿será? No sé. Ya me hice la tercia, ¿no? Porque como el otro ni me saluda cuando me ve, porque es un malcriado. ¿No te saludó? Pero Andréita tenía algo más que decir, porque al parecer las cosas no están nada bien con Sebastián. Yo no puedo tener una buena opinión respecto a una persona que no sabe comportar. Sé que para mí es un chico inmaduro. Es que, como lo dije hoy, es que realmente siento que él, su prioridad sigue siendo él mismo. Y no saben con qué respuesta nos salió el hombre Roca. El señor no ve Televisión Nacional. Andréita parece que tiene muchas cosas que decirte todavía. Ah, sí, no sé, no sé, la verdad. El oturo y esas cosas. ¿Pudiste verlo? ¿Pudiste escucharlo? ¿No vas a decir nada? ¿Qué? ¿Pudiste verlo? ¿Pudiste escucharlo? No, no, no. De verdad no. Yo... ¿No te ha visto? No, no, no. No me he visto. No he visto. No suelo ver Televisión Peruana. No suelo ver Televisión Peruana. No suelo ver Televisión Peruana. Te juro. Si no, encantado. Te respondo. Pero volvamos al tema de Sebastián y la chama. Porque ayer durante el programa se vio que entre este par existe una confianza. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, no voy a hacer el proceso de ir. No voy a hacer el proceso de ir. ¿Qué es lo que funciona? ¿Que te ayuda? Ah, de verdad te digo que me voy a decirlo. Te ayuda. Mmm, parece que aquí se está cocinando algo. Pero dejemos que el tiempo haga su trabajo. El tiempo nos dará respuestas más claras y podría confirmar las sospechas que tenemos. Ay, Karen. Qué horrible tu corazón para pensar así. Tu mente cochina, de verdad. No, la verdad es que como el señor no ve Televisión Nacional, pero no entiendo. O sea, no trabajamos en el mismo canal. Tú no eres madre de su hija. Ay, si tú supieras cómo habla él de la gente de la televisión. Sí, pero, pero. Y del trabajo de la televisión. Yo creo. Pareciera que la televisión no te da de comer, Sebastián. Yo creo. Pareciera. Yo creo que estamos siendo malpensadas, que estamos viendo cosas donde no hay. Está mal, está mal. Porque tú sabes que coger un amigo de la mano, él no estaba haciendo nada más. Ok, tengo que decirte. Nada más que jalar a su amiga para apurarse y no llegar tarde el cumpleaños de poli. Siendo imparcial, y tengo que decirte la verdad, porque tampoco, está bien que no me caiga el chico, pero igual tengo que decirlo, sí, sí, esta vez sí le creo. ¿Le crees? Sí, esta vez sí. ¿Por qué le crees? Porque lo analicé, pues lo saqué, yo tú sabes que lo conozco arriba o abajo, y esta vez sí creo que, no, no que no necesariamente, no que de repente no tenga algo con la chama, eso sí no lo sé, no puedo analizarlo tan rápido, pero sí creo lo de la jaladita de mano puede haber sido algo como que vamos. Pero tú te olvidas de algo. ¿Qué? Que yo ese día estuve en combate, y que ese día bailé, y también salí en grupo con muchos de los combatientes, y que yo vi esa escena. ¿En serio? Yo vi esa escena, y yo en ningún momento vi a Sebastián Lizard Saburo jalando la chama porque se le hacía tarde. Yo los vi agarrados de la mano, caminando y conversando de una manera muy tranquila, pausadamente, dándose su momento para llegar al auto. Lo que pasa es que como yo tampoco veo Televisión Nacional, no vi el programa de la noche. Ah, ya sé. ¿No? Claro. Sí, tú sabes, que así suele pasar, ¿no? Ay, acá todos están saltando. Más bien, quiero aprovechar que como el señor no ve Televisión Nacional y no puede ver mis comentarios, alguien que lo llame por teléfono, porque sé que hay mucha gente atenta, muy cercana a él, que siempre le cuenta todo, que por favor la próxima vez no se me corra de la casa, que me espere a que yo llegue para poder decirle las cosas en la cara. Porque mientras que se me corra, no voy a poder decirle nada. Y como no ve Televisión Nacional, tampoco se va a enterar. Pero lo que le tenemos que decir, oye, chama, chamita, yo pensé que eres una mujer directa, auténtica. De frente, ¿no? Que apechugaba cualquier cosa que se podía dar. ¿Cómo es eso que no ha sido tú la de la foto? ¿Sabes? Que tienes que ponerte lentes. Oye, mamacita, ponte lentes, pero al toque, ¿ah? ¿Sabes quién tiene la culpa de todo? ¿Quién? Julieta Rodríguez. ¿Por qué? Porque Julieta está poniendo de moda el yo no sé, yo no fui, yo no soy, yo me encapucho. No, ¿qué? No veo. Ya pues, chama, no agarres esa costumbre porque sabemos que como dice Karen, tú eres una chica frontal. Y porque eres una chica frontal y hoy día vas a venir, nos tienes que contar la verdad y en exclusiva para Hola Todo. A ver, muchas preguntas como si es verdad que entre tú y Sebastián hay algo más que una amistad, si es verdad que Sebastián te jaló de la manito porque tú andabas muy lento, quizás estabas cansada. O los tacos, de repente. Y la otra pregunta que te tengo que hacer es que, ¿acaso no te diste cuenta cuando te estaban fotografiando? ¿Acaso no eres tú la de la foto de verdad? No sé. Yo creo que me diga la verdad. No, porque yo por lo que veo creo que sí es la chama, ¿sí? Yo también creo que sí. Aparte tú has estado ahí, si tú me estás diciendo que es la chama, la chama. Pero por eso, pero quiero que ella me diga acá sentada porque la vamos a tener aquí sentada en el programa en vivo de Hola Todos, que me diga la verdad de su boca porque yo sí la vi y es indiscutible. Es la chama y Sebastián, Lizaz Seguro, cogiéndose en las manos, subiendo el auto de Sebastián y yendo al Arcomar donde se celebró el cumpleaños de Paula. Ahora, además es muy sospechoso que ya imaginemos que realmente la jaló de la mano así para decirle que se apure, que son amigos, que no pasa nada. ¿Por qué irse los dos solitos, no? ¿Por qué no ir con el resto del grupo? Ojalá de repente a dos amigas más, Sebastián. ¿Por qué solo con la chama? Seguramente su... Ah, ¿cómo decía? ¿Qué? ¿Qué? No te entendí, Pati. Ah, ¿por qué no reconoces la chama? Dice. No, no sé, no sé. Bueno, lo que pasa es que no sería la primera vez que Sebastián se hace el tercio con las cosas. Ya sé, ya. Lo que pasa es que como Sebastián no está yendo a tu casa, no ve televisión nacional, no te da la cara, tiene miedo que tú le jales las orejas o le digas algo si lo ves acompañado de otra fémina, ¿no? ¿Tú sabes por qué me da risa? Porque en verdad siento que me tiene miedo, porque de verdad, de verdad... Puedes creer que hace un tiempo atrás no va solo a mi casa, tiene que ir con su mamita y su papito para que lo defienda. No me da la cara, qué pena. Pero bueno, está bien, sigue siendo el muchachito lindo, inocente y tranquilo que anda en las faltas de su mamá. Tranqui, algún día podremos conversar como adultos que somos, cuando te dignes a sentarte conmigo a solas, porque somos padres de familia, quiere decir que ya tenemos una edad suficiente para poder hablar y te esperaré en mi casa para tomarnos un café y poder solucionar los problemas.